1,2,3,a,a 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 1,2,3,a,a,a 1,2,3,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5... El 1 es un soldado Haciendo la instrucción El dos es un patito que está tomando el sol El tres es una serpiente que baila sin parar El cuatro es una silla que invita a descansar El cinco es un conejo que salta sin parar El seis es una pera redonda y con rabito El siete es un caballero con gorra y con bastón El ocho son las gafas que usa Don Ramón El nueve es un hilito atado a un globito El cero es una pelota que acaba esta canción El cuatro es una pelota que hace un caballero con gorra y con rabito